Muy buenas tardes, 12 y 5 minutos nos indica el digital y a esta hora nos trasladamos al estado Falcón en donde se realiza la marcha de los claveles rojos en conmemoración a los 30 años del aniversario del cantor del pueblo Ali I. Vemos pues allí imágenes de cerca de 7 mil personas que han llegado al estado Falcón, específicamente a la península de Paraguana, a recorrer cerca de 6 kilómetros precisamente para recordar clavel en mano al cantor del pueblo. Vemos pues a un pueblo identificado con una canción contestataria, de protesta, de lucha, sobre todo una lucha que lleva encarnado Ali I desde los 6 años. Recordemos que allí en el estado Falcón nace Ali I y este recorrido se inició a partir de las 11 de la mañana desde la Casa y Museo Ali I y llegará específicamente al Campo Santo donde reposan sus restos en Santa Elena. Vemos vitoreando a este pueblo precisamente parte de los cantos de Ali I y sus letras. Vemos además que este pueblo está alegre. Nosotros recordamos a ustedes que esta es una jornada en la que el pueblo lleva claveles al cantor. Son además arrepasadas sus letras que encendieron el pensamiento de este pueblo. Como decía Ali, la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva, lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma, decía Ali I. Asimismo esta marcha se ha realizado por cerca de 30 años consecutivos. Es una tradición en la que familiares y amigos y especialmente el pueblo recuerda y rinde homenaje a la lucha que Ali emprendió precisamente con su voz y su canto. El comandante supremo Hugo Chávez decía que en el amor al prójimo, el desprendimiento, la solidaridad y la esperanza por un mejor vivir, allí precisamente estaba Ali I sembrado. Y decía debemos trabajar para preservar esa tarea. Tarea, la revolución, recordemos todos, fue precedida por cuatro décadas del Pacto de Punto Fijo con el que el bipartidismo de socialdemócratas y socialcristianos se repartió al gobierno a partir de 1958. En ese escenario el imperio norteamericano no tuvo la necesidad de hacer uso de las fuerzas armadas. El plan Cóndor era aplicado a la perfección por los partidos de la burguesía. Ese fue el tiempo de Ali I, el cantor del pueblo bolivariano. Nació el 31 de octubre de 1941 en Coro, Estado Falcón. Fue bautizado como Elí Rafael I Rosel. Creció en la península de Paraguaná, grandes extensiones de tierra árida junto a un enorme mar caribe. Trabajó desde los seis años, como le comentaba, junto a su madre en el campo para sostener la economía del hogar. Para Ali se nutrió de todos los aspectos de la vida del campesino venezolano. A muy temprana edad aprendió con su tío a tocar cuatro y muy joven también adoptó la bandera del gallo rojo como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vemos en las imágenes a la gobernadora de la entidad, Estela Lugo, participando con este calor del poder popular que año tras año, con clavel en la mano, recuerdan a Ali. Quien hizo también de la canción una tarea militante, de denuncia, de conciencia, de formación y de amor. Cuando el soldado no sirva, decía, a la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz, advertía el cantautor del pueblo, quien además, debemos señalar, nunca vendió su música ni hizo de esta una mercancía. Era para él un ejercicio militante, un panfleto, un gesto de solidaridad. Cantó a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros. En su composición, basta de hipocresía, afirmaba, campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Precisamente, vemos allí, como se colman, se plenan las calles de Falcón, desde el museo hasta el Campo Santo, cementerio de Elena, para ver, pues, un homenaje más al cantautor del pueblo, pero también allí, para vivenciar parte de lo que es un ambiente que revive a esa ley primera que encarna a cada venezolano, a esa ley que reclama justicia, derechos sociales. Vemos allí, pues, un pueblo que ha llegado de diferentes partes del país a participar, precisamente, de este homenaje. Recordemos, se realizó una sesión especial en Paraguana. Además, se han realizado cantos, se rindió tributo desde el Teatro Nacional por diferentes cantautores. Es un escenario que va a continuar, pues, vemos que en cada interpretación que se realiza en la actualidad, en esa canción de protesta, en esa canción contestataria, está presente las ideas, están presentes las ideas de Alí, sobre todo su espíritu bolivariano y revolucionario. Recordemos que, antes, Alí Primera solamente era el único cantautor que rescataba de forma tajante las ideas de Bolívar. Vemos que se ha incorporado el diputado Darío Vivas. Vamos a escuchar parte del ambiente. ¿Dónde se le da tributo? En el lugar de su siembra. Este año la movilización está dedicada a Alí, su lucha por la unidad, la vida y la paz. Es de recordar que en esta movilización participa la gobernadora del Estado, del Estado Falcón Estela Lugo, además de diputados a la Asamblea Nacional como Darío Vivas, el diputado Jesús Montilla, entre otras personalidades que también han venido a celebrar junto al presidente Nicolás Maduro, lo que son esos 30 años de la siembra de Alí Primera. El recorrido que se continúa realizando desde acá, en la península de Paraguaná, es de 10 kilómetros, donde participan vecinos, familiares, revolucionarios y todos los que desean rendir un olor al cantor. El recorrido ha comenzado desde la avenida Flúor y se ha empalmado con la avenida Bellavista, para luego también enlazarse con la avenida principal de Caja de Agua y llegar hasta el cementerio municipal de Santa Elena. Es de resaltar que Alí Primera, también conocido como el cantor del pueblo, grabó más de 17 discos con canciones de profundo sentimiento bolivariano, social y revolucionario, entre las que destaca Vamos Gente de Mi Tierra, Casas de Cartón, Canción Mansa para un Pueblo Bravo y Flora y Seferino. Es de recordar, bueno, que entre las actividades que se realizaron para conmemorar lo que son estos 30 años del cantor del pueblo, está la sesión que realizó la Asamblea Nacional, donde fue declarado Raíz Cultural de la Revolución Bolivariana, además de una cantata que se realizó en la noche de ayer, donde más de 20 agrupaciones musicales estuvieron acompañando y recreando lo que son estos 30 años del cantor. Entre los artistas más destacados que estuvieron presentes estuvo Daniel Biglietti, cantor uruguayo, quien, bueno, además fue amigo de Alí Primera y compartió hermosos momentos con él. Otra de las agrupaciones que también estuvieron presentes con él, además, son los uruguayos, el grupo ahora Carota, Ñeñi Taja, Lilia Vera y el grupo Cuatro Cuantos. Bueno, en estos momentos ya la marcha de los claveles rojos, puño en alto, todo el mundo con su clavel rojo arriba. Está a punto de llegar a lo que es el cementerio municipal de Santa Elena, donde, bueno, le esperan su esposa, sus hijos, para rendirle honor en estos 30 años del cantor Alí Primera. Vamos a entrevistar a algunos de las personas que se encuentran acá en esta marcha, al pueblo mismo, al pueblo falconiano, al pueblo que se ha honrado. Vamos a hablar también con la gobernadora, que acepta esa presencia rápidamente, gobernadora, su impresión. Para Guaná se quedó pequeño, para toda esta gran despliegue que se realizó en honor Alí. Hermoso, Alí siempre nos convoca. Tiene 30 años convocándonos, desde aquel 18 de febrero, cuando hicimos este mismo recorrido. Hace 30 años, un 16 de febrero, cambió de paisaje nuestro querido padre cantor Alí Primera. Y este trayecto que hicimos, de traerlo de la casa de su madre, Carmen Adela, hasta el sitio de su siembra, lo hemos hecho cada año. Alí nos convoca cada año. Y recordamos con él la canción, cuando nos decía que cuando él tuviera los cuatro metros de su tierra liberada, le pedía a sus camaradas que lo despidieran con canciones. Flores rojas, puñan altos, y le prometieran seguir luchando. Y aquí estamos nosotros. Cada año nos convocamos, cada año. El domingo siguiente, el 16 de febrero, aquí estamos en esta marcha, los claveles rojos, como le ha denominado el pueblo venezolano, donde se convocan personas de todos los sitios. Donde viene gente de toda Latinoamérica, del Caribe, de Venezuela, toda. A jurar otra vez con Alí, seguir con la patria buena, con la patria libre, con la patria soberana. Y hoy más que nunca se convoca a todo el pueblo venezolano. A la conciencia unitaria de la independencia. A la conciencia unitaria a la que siempre le cantó Alí, que es la Venezuela antiimperialista, el Alí antiimperialista, bolivariano, cristiano. El Alí amoroso, sí, pero combativo. A ese Alí que está hoy aquí presente en cada uno de los corazones de los venezolanos y las venezolanas, que cada día estamos aquí con flores rojas, puño en alto, jurando, seguir luchando por la alborada, que también es camarada, por esta Venezuela independiente. Y también quedamos con Alí. Cuando el imperio norteamericano pretende torcer el brazo de los venezolanos y las venezolanas, le decimos con Alí, Yankee, go home, gringo, go home. Aquí hay un pueblo digno, sabio, paciente, pero un pueblo valiente que defiende su patria. Vamos a seguir conversando con diputados a la Asamblea Nacional que hacen aquí presente, el diputado Daria Viva, diputado. Bueno, se une a lo que es esta gran marcha en conmemoración a lo que son los 30 años de Alí I. Bueno, Alí I, Alí es lucha, Alí es combate, Alí es conciencia revolucionaria, Alí es socialismo, Alí es antiimperialismo, Alí es enfrentarse al capitalismo, Alí. Por eso es que el pueblo está en la calle hoy. El pueblo está demostrando su vocación democrática, anticapitalista y antiimperialista. Eso es lo que nos lleva a que hoy el pueblo se haya movilizado de todo el país. Alí, esto no solamente la gente de Falcón, que es bien importante que estén aquí, sino que de todo el país, ha venido aquí hoy a conmemorar esta fecha. Digamos, uno puede decir que se sembró Alí, pero Alí vive en el corazón, en el alma, en el canto, en la lucha permanente del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. Alí se transformó en un canto de lucha, en un canto de batalla, en un canto de unidad y un canto de victoria. Ese es Alí, el Alí que tenemos hoy, el Alí que todo el mundo recuerda, y que se inspira en la revolución bolivariana. Y el comandante Hugo Chávez, permanentemente, las canciones de Alí las hizo, la esperanza se transformaron en realidad. La esperanza en realidad, en realidad concreta. Lo que llamaba Hugo Chávez, el socialismo en lo concreto, se expresa hoy en las calles de Caracas, en las calles de Venezuela, en las calles de nuestra patria, en esa unidad combatida de nuestro pueblo. Nada ni nadie podrá contra nosotros. Este es un pueblo que luchó por su emancipación contra el imperialismo de aquel entonces español, y que hoy se enfrentará y ganará contra el imperialismo norteamericano. Si pretende, si pretende intentar darnos lecciones o inmiscuirse en los asuntos internos de nuestra patria. Las cosas de nuestra patria las resolvemos los venezolanos. Y esta movilización del día de hoy, también una solidaridad permanente con nuestro presidente Nicolás Maduro. Una solidaridad de lucha, una solidaridad de combate, una solidaridad de compromiso, una solidaridad de independencia, como lo dijo nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Entonces, por lo tanto, tú ves este despliegue, esta movilización impresionante, en este día tan importante, en esta fecha tan importante, que todos los años el pueblo falconeano, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Alí, lo recuerda con amor, con esperanza, con solidaridad, con canto y con lucha, y con victorias. Bueno, vamos a seguir conversando también con parte de la juventud que hace presente, porque es que se han tornado jóvenes con sus guitarras, con su voz. Acá, en lo que es esta gran concentración, me dice tu nombre, apellido, a dónde vienes, y nos comenta sobre este acompañamiento que haces con tu canto, con tu voz y con tu guitarra, desde acá de la península de Paraguay. Bueno, estamos, yo creo que toda la juventud venezolana, que es hija de Alí Primera también, raíz de la revolución, parte de la idiosincrasia, lo que es ser venezolano, un joven luchador, un joven cantor, que supo expresar todos los elementos y intereses del pueblo venezolano. Eso es la juventud venezolana que se sigue expresando hoy. Además, Alí Primera el visionario, Alí Primera el ser de luz, que nos trajo el futuro en su canción, y nos avizoró la revolución bolivariana, como lo dijo siempre, la patria es una mujer, alguien venía a hacerle cariño, y ese fue Hugo Chávez, y vino a hecho millones. Lo más importante, millones de venezolanos y venezolanas jóvenes, para que la patria sea para siempre. A 30 años de su siembra, ¿qué debe recordar la juventud? ¿Qué debe tener presente en cada una de las batallas que se presentan en lo que es la defensa de esta revolución? El amor, el compromiso, la ternura de Alí Primera, el canto del amor, esa es la gasolina de este combate, no es más nada, amor, ternura y revolución. Bueno, el viceministro de la juventud, Víctor Clar, también presenta acá en lo que es esta marcha, viceministro, una vez más la juventud. Es impresionante ver que la mayoría de la juventud ha salido a recordar a Alí, a recordar sus canciones, a recordar ese legado que nos dio el cantor del pueblo, y que el presidente Chávez también, bueno, fue parte de esas banderas que rescató en esta revolución. Mira, en este momento este pueblo, como hace 30 años, cuando nuestro padre cantor cambiaba de paisaje, venía aquí con un clave rojo, pero era también la alborada de una nueva época, de un nuevo tiempo que el padre cantor Alí Primera supo avizorar. Por eso un pueblo 30 años después le viene a ratificar que está más vivo que nunca, que ahora es cuando tiene por hacer Alí Primera, porque quien se dedica con amor a un pueblo, a cantarle a los estudiantes, a los obreros, al campesino, al pescador, no tiene otro destino que la trascendencia. 30 años después aquí está Lima, vivo que nunca, cabalgando en la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez, como raíz de un pueblo, como raíz cultural, como raíz moral, política, ideológica, de esta revolución bolivariana que le dice al presidente Nicolás Maduro que está firme, que la patria de Bolívar y Hugo Chávez aquí está, con el canto de Alí Primera abriendo caminos, abriendo tochas del combate por la vida y por el amor y la esperanza. Que viva Alí Primera. Bueno, vamos a seguir conversando de las personas que se encuentran acá, su nombre y apellido y nos comenta sobre, vamos a hablar con la viceministra Gisela Torres de Educación, para que nos comente sobre lo que ha sido su participación en esta gran marcha que convoca a todo el pueblo venezolano a recordar a Alí. Bueno, buenas tardes aquí, feliz de estar acompañando al pueblo falconeano, al pueblo venezolano, en este día que estamos recordando a nuestro querido Alí Primera, a nuestro camarada, a nuestro panita Alí, que nos dejó un legado de amor, de lucha, de valentía, de entrega por la patria, y que no podemos hacer menos los venezolanos que estamos cuidando ese legado, el legado de Alí, el legado de Hugo Chávez, el legado de todos los que han dado hasta la vida misma, por construir esta patria hermosa con la que soñó Simón Bolívar. Así que aquí estamos sus hermanos, aquí estamos sus camaradas, trabajando, luchando, recordándolo, recordando su legado, trabajando por ese pueblo digno, por ese pueblo que no se dejará dominar, que será siempre libre y que estará siempre luchando por esa independencia por la que dio la vida a Bolívar. Bueno, sí, vamos a conversar también con el pueblo aquí presente. Su nombre, apellido, señor, ¿de dónde viene? Y eso me nada que hace el pueblo a Alí Primera. Bueno, la verdad, mire, yo me siento contento porque toda mi vida he sido revolucionario, y bueno, lo que está haciendo es para demostrarle al mundo de que aquí hay pueblo para responder, una patria libre que nos dejó el presidente Hugo Chávez, que nos dejó Bolívar, y que viva Alí siempre. Hoy nos levantamos con mucho amor para acompañarlo, para volver a estar aquí, y para decirle a aquellos pueblos que están apagados que se despierten, que no se dejen pisar, que no se dejen pisotear, que el pueblo es el que manda, que el pueblo es el que tiene el poder, que no hay una sola persona que nos pueda gobernar, sino el pueblo es el que gobierna junto al lado de su presidente. Viva Nicolás Maduro, la gobernadora de nuestro estado, viva Alí Primera, el diputado Robes Serra, que creyeron que con la muerte de él iban a callar los jóvenes, pero cada día vamos creciendo. Ahora es que han nacido mucho más Robes Serra para adelante, para adelante el presidente Chávez, para adelante el presidente Maduro, y que el presidente Chávez Dios me lo tenga a la gloria. Gracias. Bueno, es parte de las personas que se encuentran acá disfrutando, pero vamos a seguir conversando con la juventud revolucionaria. Amiga, tu nombre y apellido, ¿de dónde vienes este acompañamiento que haces a esta gran caminata en honor al índice? Bueno, mi nombre es Rolveri Caripaz, venimos de Calor, Estado Lara, somos de Colectivo Unión de Jóvenes Campesinos del Campo y de la Ciudad. Venimos un grupo de jóvenes, de muchachos entre 15 y 25 años, que estamos en el rescate de la producción agroalimentaria de Venezuela. Y bueno, impulsando a los jóvenes a producir y a querer a sus tierras y sentidos de propiedad. Bueno, vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá, su nombre y apellido, de dónde viene. Hola, Rangel, venimos del municipio de José Lorenzo Silva, acompañando y apoyando, por supuesto, para la siembra de nuestro cantauctor, Ali Primera, en compañía de nuestro alcalde Héctor Faybó, nuestro Partido Salito Unido-Venezuelo y todos los cultores de ese municipio, dándole, por supuesto, este apoyo por esta gran caminata denominada Los Claveles Rojos. Y aquí estamos, pues como todos los años, acompañando a los habitantes de Paraguaná y, por supuesto, bueno, en compañía de todos los habitantes de aquí, familiares y acompañando a nuestro cantauctor que vive en cada uno de los corazones de nosotros, como lo es el camarada, lo fue el camarada Ali Primera. Aquí estamos siempre, consecuente, rojilla en tierra, acompañando todo lo que es la cultura venezolana y, por supuesto, bueno, del municipio de José Lorenzo Silva no se puede quedar fuera de esta caminata. Y en compañía de todos estos camaradas que están de muchas partes del país, pues seguimos aquí, en compañía de todos ellos. Ok, bueno, vamos a seguir conversando con la juventud que se hace que hay presente. Mi amor, tu nombre y apellido Ali Primera ha sido declarado raíz cultural de la Revolución Bolivariana. Tu opinión acerca de eso. Y bueno, como joven, ¿cómo has conocido la historia del cantor del pueblo? Bueno, aquí está la Organización Bolivariana Estudiantil presente del Estado Zulia, conformada desde los Liceo. Y bueno, hoy haciendo honor a nuestro cantautor Ali Primera, que nos llena de pasión y que con sus canciones nos forma día a día. Y eso es lo que nos llena de pasión y nos compromete, como juventud, como generación de oro, a seguir el legado del comandante Chávez, a seguir las luchas de Bolívar, a seguir las luchas del mismo Ali Primera para consolidar esta revolución y no dejar que nos las roben. Porque aquellos que dicen y se hacen llamar estudiantes y están armando guarimba, pues nosotros desde la juventud, desde los liceos, desde la juventud del partido, les demostramos que nosotros somos una juventud que hacemos el llamado a la paz y a la construcción del país y no a la destrucción. Y el llamado es a continuar construyendo el legado del comandante Chávez y el legado de esta juventud y a producir en Venezuela y es esta generación la que dará respuesta para la Venezuela productiva. Bueno, es parte del sentimiento de la juventud revolucionaria presente en lo que es esta gran marcha de Ali Primera. Pero también los trabajadores petroleros se han unido a lo que es esta movilización de estos 30 años de la siembra del cantor, su nombre y apellido. Y bueno, ese respaldo que da la clase trabajadora petrolera de la península de Paraguaná a lo que es este legado de Ali Primera, a lo que es el legado del comandante Eternudo Chávez. Sí, una vez más, la clase trabajadora del CRP, mi nombre es Carlos Graterón, trabajador del CRP, decimos presente. Y desde acá, desde el centro de refinador Paraguaná, le decimos al yanqui gojón, al imperialismo, que la clase trabajadora del CRP no nos torcerá en el brazo. Y si llegarían a hacerlo, no nos torcerá la dignidad, no nos torcerá el compromiso patrio que nos despertó el comandante Chávez. Desde acá le decimos, yanqui gojón, te equivocarás de nuevo como te equivocaste en el 2002. Aquí no habrá golpe de Estado porque aquí hay un pueblo consciente, una fuerza armada patriótica, revolucionaria, antiimperialista, chavista, comprometida con la revolución. Le decimos al yanqui desde acá, el pueblo de Ali Primera, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Hugo Chávez, son los mismos. Llevamos esa sangre patriota por dentro. Y le decimos al presidente Nicolás Maduro, la clase trabajadora del CRP, de PDVSA, comprometido como estamos, no permitiremos un nuevo golpe de Estado. Y desde acá, desde el Centro Refinador Paragüená, seguimos produciendo al máximo para garantizar los combustibles y los hidrocarburos, los combustibles y los aceites necesarios para la producción de la patria. Y al mismo tiempo le decimos al presidente Maduro, cuente con los trabajadores revolucionarios. Aquí jamás y nunca volverán a parar la industria petrolera porque hay un compromiso patrio. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva el comandante presidente Nicolás Maduro! Bueno, son parte de los testimonios de las personas que se encuentran acá en lo que es esta marcha de los Claveles Rojos, ya llegando al cementerio municipal del municipio Carirubana, Santa Elena, donde, bueno, esta gran marea roja se ha volcado a lo que es esta gran conmemoración de los 30 años. Vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá. Amiga, ¿de dónde vienes? ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Dioxandra Terán, de Maracaibo, del municipio San Francisco. Hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del municipio San Francisco, se vino aquí a Falcón, a la gran marcha de los Claveles, por el honor a Alí Primera, esos 30 años de revolución, en nombre de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que gracias a él la juventud toma parte de esta revolución y seguirá formando parte de esta revolución. La juventud del partido, la juventud del partido presente y está aquí dando apoyo a Alí Primera. ¡Que viva Alí Primera! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Así es, ya llegando a lo que es el cementerio de Santa Elena, donde se le renderá tributo a lo que es el cantor del pueblo, pero vamos a seguir conversando con la gente que dice presente del Estado Zulia, que también ha venido, ha hecho su gran esfuerzo, y ha venido desde acá al Estado Falcón a participar. Su nombre y apellido. Johnny Antonio Gautier Pulido, soy de aquí, Estado Falcón, vivo en ese que es Zamora. ¡Cháky! ¡Ojón! ¡Viva la revolución! ¡Viva Alí Primera! ¡Viva Chávez! ¡Viva Serra! ¡Y soy otro revolucionario! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Bueno, vamos a seguir conversando con las personas. La juventud falconiana también dice presente. Vamos a conversar con parte de estos jóvenes, que han sido los principales protagonistas de esta marcha. El día de hoy nos sentimos muy contentos, Argen y Leal. El día de hoy estamos muy contentos de participar en una marcha nacional, donde cada vez Alí se muestra como un gran cantor de nuestro pueblo venezolano y falconiano. Hoy Alí está vivo en cada uno del pensamiento, del amor, de la cultura, de cada uno de nosotros que hoy estamos apostando a la defensa del legado del comandante Hugo Chávez. En este sentido, esta marcha y la incorporación del presidente Nicolás Maduro a marchar con nosotros y apoyar al pueblo venezolano es lo que va a dar garantía de defender la patria, de defender la soberanía de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá. Mucha juventud se ve presente en esta marcha de Alí. Eso es lo que ha caracterizado lo que es esta marcha este año. ¿Nombre y apellido de dónde vienes? Y Exceder Polanco, de San Francisco, del estado de Zulia. Bueno, primera vez que visite esta marcha y muy orgullosa de Alí Primera por todos los mensajes y todo el conocimiento y el amor y el cariño que le tenía a nuestro país. Bueno, son parte de las personas que se encuentran acá, pero también, bueno, vemos a algunas personas que a través también de muñecas o de obsequios hacen presente en esta marcha de Alí. ¿Su nombre y apellido de dónde vienen? Joaquín Carraquero, de Maracaibo, estado de Zulia. Coméntanos sobre ese acompañamiento que le hace al cantor del pueblo, Alí Primera. ¿Y qué lo motivó a venir hasta acá, hasta el estado de Falcón, bueno, a hacer acto de presencia en lo que es esta marcha de los claveles rojos? Bueno, una vez más, Alí nos convoca a todos. Alí siempre tuvo y sigue teniendo un poder de convocatoria que es inigualable. Por eso estamos acá. Alí le cantó al amor, le cantó a la paz. Hay una canción de Alí muy bonita, donde Alí decía, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Nosotros estamos obligados a empujar el sol para que llegue la nueva alborada y Alí le cante a la paz. Por eso estamos acá, porque nosotros le apostamos a eso, le apostamos a la paz. Aquí hay dos sectores en este país. Uno, que enarbola la bandera del oscurantismo y esta gente hermosa que tú ves acá y que está en toda la patria, que se ha abrazado a la bandera tricolor de la dignidad. Ese es el legado que nos dejó Alí. Y Chávez, el gigante Chávez, recogió el pensamiento de Alí, lo puso en práctica, hizo que el pueblo fuese gobierno. Cuando Alí decía, tengo un pálpito, mi pueblo será gobierno, hoy el pueblo es gobierno, hoy somos gobierno, gracias a Chávez y gracias a Maduro. También esta marcha, este acompañamiento, tiene que ver con el apoyo que le brindamos a nuestro comandante obrero, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Que siga así, que siga apretando, eso es lo que el pueblo quiere. Toda esa gente que quiere hacerle daño al país, que quiere hacerle daño al pueblo, debe estar tras las rejas, son delincuentes y deben estar donde se encuentran hoy día. Bueno, estos son parte de las personas que se encuentran acá en esta marcha de los claveles rojos. Ya, bueno, llegando a lo que es el cementerio municipal de Santa Elena, donde con cantos, guitarras, la gente, el pueblo, sus familiares, las autoridades, rindirán un hermoso homenaje a lo que es el cantor del pueblo, Alí Primera. Con esto regresamos a los estudios. Le damos las gracias a nuestra compañera María Pereira, quien nos reporta por el sistema bolivariano de comunicación e información desde el estado Falcón.